Hoy estamos haciendo un recorrido por el Parque Grau, que de alguna manera también es un centro en estos últimos meses de distracción para los niños y para las familias. Sin embargo, es penoso ver en qué situación de abandono se encuentra el Parque Grau. Tienen ustedes postes totalmente olvidados, desgastados y con alto peligro, porque si realmente estuviese existiendo energía eléctrica acá, miren en qué estado se encuentran estos cables oxidados. Y ahora que empiezan las lluvias en la ciudad de Guaraz podrían originar. Muchas desgracias. Esperemos que no sea así. Ahora vamos a ingresar al interior del parque. Esto debe ser una pequeña pileta, pero solamente quedan los tubos. Totalmente destrozados. Acá en este lugar donde debería estar cayendo agua, sucio, abandonado. Mientras tanto los pequeñitos intentan distraerse en el Parque Grau. Vamos ahora a salir recorriendo, miren las bancas. ¿En qué estado se encuentran las bancas? Totalmente olvidadas. Esto parece que viniese desde la época de 1970, ¿no? Miren el estado de lavaderas. En algunas ni siquiera hay, ¿eh? En algunas ni siquiera hay, miren, miren. Los famosos parques o las famosas bancas. Ahí está. Este parque Grau, que permanentemente también es visitado por turistas, ¿no? Triste el estado situacional. La segunda pileta. Peor que la anterior. Vamos a continuar. Y eso que a pocos metros, hacia el lado derecho, se encuentra la iglesia de San Francisco. Vamos a seguir el recorrido. Acá ya ni siquiera hay ningún tubo que pueda decir que esto ha sido una pileta, ¿no? Miren acá. El estado de las bancas, destrozados. No hay ningún tipo de mejoría. Una pena, una lástima lo que es el parque Grau. No hay ni siquiera la mínima idea, según indican los vecinos, de que para este año se pueda arreglar el parque. Buenos días, una pregunta. Buenos días. ¿Qué opina usted sobre la situación del parque Grau? Bancas descuidadas, no hay piletas. ¿Algo que decir? Un problema de las autoridades. Un poco penoso tener este parque en el centro casi de la ciudad, ¿no? Así es. ¿Qué le pediría usted al alcalde? Ah, pedirle, porque todo el mundo le han exigido. Todo el mundo le han exigido. Todo el mundo le han exigido a que el presupuesto que le dan a él, que dé a los distritos. Pero en realidad no lo dan, pero si no se lo quedan en sí, ¿no? Entre ellos nada más y para el beneficio. Este parque debería lucir mejor, ¿no? Claro. Miren acá, vamos a entrar ya, vamos a decir que debemos entrar al segundo bloque, ¿no? Vamos rápidamente, porque ahí empieza a caer una lluvia acá en nuestra ciudad de Guaraz. Y el problema es el mismo, ¿no? El problema es el descuido total y lo que ha dicho ahí uno de los ciudadanos que está, de alguna manera, pasando posiblemente una tarde agradable, dicen, ¿no? Es que también hay una gran responsabilidad de los ciudadanos, lo cual también no deja de ser verdad, ¿no? A veces suele agarrar a los parques y los ciudadanos se encargan de destrozarlos. Tan destrozados como, por ejemplo, acá también, estas bancas. Y bueno, entonces, esta es la situación que tiene, pues, este parque en pleno centro del barrio de San Francisco, al costadito, el Colegio de la Libertad. Y la verdad que es muy penoso. Miren acá, descuidado, donde está el monumento agrado. Sucio, lleno de hongos, ¿no? Y nadie, absolutamente nadie, se acuerda de darle una limpieza. Este es el parque Grau. Acá ya no hay absolutamente nada, miren cómo se hace. Ese es el panorama, ¿no? Entonces, esperemos, ¿no?, que las autoridades municipales, los responsables de la gerencia, por lo menos le hagan un mantenimiento para el mes de diciembre, el mes de la Navidad, y donde los niños van a recorrer posiblemente nuestro parque Grau. Acá ya no hay absolutamente nada, se llevan todo.